Un monto de 80 millones de dólares ha dejado de ingresar a los hogares de familias michoacanas en el primer semestre de este año, tras la caída del 10% en el envío de remesas de migrantes de Estados Unidos a México. De un 10% estamos nosotros hablando que particularmente en el estado de Michoacán serían alrededor de unos 40 millones de dólares, en lo que va del primer trimestre unos 80 mil en lo que va de este segundo trimestre del año. La resaca de la recesión económica en Estados Unidos del 2008 y el dinero que guardaron los migrantes para asesorarse jurídicamente sobre su estatus legal tras aprobarse la reforma migratoria propicieron la caída en el envío de remesas a México. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobierno de Michoacán arrancó la Agenda Conjunta para el Turismo en la entidad, cuyo objetivo es fortalecer y dar el nuevo impulso al sector. A esta estrategia se sumaron prestadores de servicios turísticos, especialmente hoteleros y restauranteros. Estamos hablando de que unas campañas de promoción nos pueden dar resultados de manera inmediata, no como otros sectores que hay que apostar por tres o cuatro meses. En la Agenda Conjunta de Turismo estuvieron presentes alcaldes y funcionarios de los tres niveles vinculados con esta actividad. El secretario estatal del ramo, Roberto Monroy, dijo que se harán mediciones de los avances. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Michoacán es un estado con vocación turística y seguro para el paseante, evaluó el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, al participar en la instalación de la Agenda Conjunta por el Turismo, en la que representantes de diversos sectores expusieron sus principales demandas. Hoy Michoacán puede decir que es un destino turístico seguro y que ningún hecho haitado puede revertir la fuerza de existantes, porque instituciones y ciudadanía estamos unidos con un mismo fin. Reyes Baca resaltó que se realizan acciones sistemáticas para revertir la mala imagen del Estado a consecuencia de la violencia que impera en algunas zonas. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad, estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visitanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. El gobierno federal trabajará de la mano con Michoacán y ofrecerá recursos adicionales para fortalecer el turismo, comprometió el director adjunto del Consejo de Promoción Turística Federal, Jorge Méser. El director general adjunto del Consejo de Promoción Turística estuvo presente en la instalación de la Agenda Conjunta del Turismo en Michoacán para sumar esfuerzos en el Estado. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Más de 30 viviendas, tres de ellas construidas de concreto y el resto de madera y cartón, fueron destruidas en las colonias 23 de Marzo y Ciudad Jardín por la lluvia que se registró durante más de tres horas la noche de este martes en la capital michoacana. Adentro se llevaron, estaba una televisión, una video, se llevó la sala completa, parte del comedor, se llevó unas sillas, bastante ropa. Aquí teníamos un localito de ropa, teníamos ropa nueva, zapatos, peluches y ropa de segunda también. Estaba el local, todo lo que es del local, si fijaron ustedes, se llevó todo para afuera. Los habitantes de la colonia 23 de Marzo responsabilizan al líder del asentamiento irregular de Ciudad Jardín de bloquear una barranca y originar con ello que el cauce del agua se desviara a sus viviendas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Monarcas Morelia ha perdido los tres juegos de preparación que ha enfrentado en su gira por Estados Unidos y a pesar de que no le gusta perder, el estratega Carlos Bustos reconoce estar tranquilo y es consciente de lo que le falta a su plantilla. Obviamente que uno quiere ganar, pero como te decía, hay atenuantes, hay equipos que estaban en otro momento de la competencia, no así el último, el de Cruz Azul, pero tranquilo, enfocándonos en lo que necesitamos. No nos gusta perder y indudablemente queríamos que otros fueran los resultados, pero estamos conscientes de dónde estamos parados y lo que nos falta. A Monarcas Morelia le falta un partido de preparación que disputará el 13 de julio ante Firpo y arrancará en la apertura 2013 el día 19 ante Querétaro. Las áreas de salud agropecuaria, medio ambiente y económica del gobierno de Michoacán reactivaron el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plagicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. En este año existe la información de la relación causal que hay entre algunas de estas sustancias y la generación de enfermedades graves. El organismo vigilará que los 250 mil productores agrícolas del Estado no abusen del uso de fertilizantes y químicos que generan enfermedades a quienes viven cerca de la superficie cultivable que alcanza 1 millón 200 mil hectáreas en el Estado. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Quasar TV, las noticias de Michoacán.